Hola crack suscríbete a PlaySport y vive la fiesta de las eliminatorias aquí. Venezuela se posiciona cuarto en la tabla de posiciones tras golear 3 a 0 a Chile en el partido por la cuarta jornada de eliminatorias, mientras que la roja se posiciona en el puesto 8. La vino tinto suma en total dos victorias ante Paraguay y Chile, un empate frente a Brasil y una sola derrota ante la selección de Colombia. Ahora en la siguiente jornada se enfrentará ante Ecuador, rival nada fácil. A continuación prensa colombiana elogia el partido de Venezuela, donde también destacan al jugador Soteldo. Bueno y Maturín sirvió para una victoria contundente que anima a Venezuela a pensar por fin en que puede ir a un campeonato del mundo. Y una Venezuela que lució muy contundente frente a esta selección chilena que incluso encontró temprano esta posibilidad inicial. Pero el arranque de Chile fue bueno. Que inicia mejor, Chile es mucho mejor. Exactamente, Chile estaba mucho mejor. Después mano a mano Soteldo con... Empezó el show de Soteldo. Y marcándole mucha diferencia de velocidad a una defensa que lucía abierta y mal escalonada. Con todo el respeto está ya vejentada esa defensa del equipo. Más que nada porque le cuesta a Javier achicar los espacios hacia adelante. No los achica porque si se expone con espacios atrás le ganan con mayor facilidad. Entonces ahí se parte el equipo. No hay manera. Y si juega muy lejos del área también tienen las de perder. No llegan. Es un equipo que no tiene velocidad en defensa. No tiene. No tiene. Fue un tremendo partido de Soteldo. Pese a quedar con 10 hombres Soteldo realmente se convirtió en el jugador más desequilibrante. Por lo cual el segundo tuvo para probar incluso en medida de distancia que aguantó Cortés. Y sería el encargado también de asistir para el 3 a 0 final. En esta pelota en largo. Otra vez se pierde. Y otra vez mano a mano. Lo agarra con espacio. Desequilibra en velocidad. No lo pueden cortar. Centro atrás. El que acompaña. Y era Machis. Se lo ven que había ingresado en el minuto final. Exactamente. Por eso la locura. 50.000 aficionados en Maturín. Qué energía se sentía en ese escenario para la victoria contundente. Qué homenaje le hicieron antes del partido a Rondón con los 100. Con la camiseta de los 100 partidos. Los 100 partidos. Un lindo acto de reconocimiento al goleador leyenda de la selección vino tinto. Difícilmente algo era encontrar un jugador de ese calibre. Ese nivel notable. Sí. Recordemos que la vino tinto venía de una sorprendente hazaña en Brasil. Mientras que Chile venía de un triunfo ante la selección peruana. Bueno crack, suscríbete y coméntanos sobre este gran jugador de la vino tinto. Más información en Brasil. 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 Más información en Brasil.